Sabemos que estamos pasando por un momento complicado y estamos trabajando para que juntos salgamos adelante. Hoy analizamos la iniciativa del presidente para poder reasignar el presupuesto en contextos de emergencia como la que estamos viviendo. Cuidaremos la constitucionalidad de esta reforma y estamos listos para sesionar y darle al Ejecutivo los instrumentos necesarios para afrontar los efectos económicos que trajo el coronavirus. Gracias por ver el video.